La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica, desde ahora, abriendo el juego, abriendo el juego. Y entonces de vuelta con más en esta mañana, una mañana de baloncesto, porque en el día de ayer también se jugó Miami y Atlanta su partido de clasificación para el séptimo puesto de esa conferencia. Y en cuestión de minutos estará con nosotros el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, el ingeniero Rafael Uribe, hablando sobre una foto que en el día de ayer se hizo viral. Tipo, ¿qué foto lo que yo he visto? Pero yo quiero saber qué fue lo que se habló ahí. Exacto. Como una foto. Exacto. Sí sabemos que la semana pasada estaba la Federación en el partido de Brooklyn y Minnesota. Entonces vimos ahí a Cal Towns y ayer salió una foto donde Towns sostiene la chaqueta de Dominicana. Pues ayer se publicó esta foto y en cuestión de minutos vamos a estar hablando con Uribe para que de su parecer, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dijo Towns? Sí, que fue lo que conversaron. Desde primera instancia, buena la iniciativa de la Federación, hablando ya serio, de ir hasta allá a trasladarse y hacer un acercamiento con Cal Towns independientemente de cuál sea el resultado. Pues en el día de ayer, como decía Bian, Atlanta en el primer juego del play-in da la primera sorpresa. Empezando el play-in y dando sorpresa porque nadie se imaginó jamás que no solo porque Miami tenía el puesto más alto dentro de cómo terminaron la temporada regular, nadie se imaginó que Miami iba a perder un juego tan importante. Juego similar en cuanto al protagonista principal de Atlanta y de los Lakers, su protagonista, Trey Young, cerrando el juego, no se vio los hombres claves de esa victoria que se cogieron el juego para ellos en el último cuarto de John T. Murray, John Collins y Clint Capella. Clint Capella, rica, lo metió cuatro puntos, cogió 21 rebotes y de esos 21, incluye los rebotes que provocaron segundas oportunidades para que la Atlanta gane el juego. El hombre clave fue Collins, que también en segundas oportunidades no dejó que Miami se pegara y de John T. Murray fue el go-to guy, el hombre que le daban la pelota para que anotara. Trey Young ayer, la línea estadística, preciosa. 25.8 rebotes, 7 asistencias. ¿Tú sabes cuántos tiros de 3? De 8-1, que es su fuerte. Y en el último cuarto. Nada hizo, nada. Bondanovic tuvo 14 puntos, pero que 14 puntos en un momento que se estaba pegando Miami de 5, de 6 puntos y él venía el cambumbazo de 3. Sí, falló unos cuantos y en algún momento la tomó él mismo, tomó rebotes ofensivos y anotó. Yo pensaba, yo no creo que mucha gente pensaba que Miami se iba a quedar para un segundo juego. Yo creo que si había un equipo que la gente pensó en el día de ayer y que iba a estar hoy ya clasificado séptimo, era el hit, porque lo que hemos hablado siempre es que es un séptimo engañoso. Sí, porque Miami tiene un plantel para clasificar directo de entre el 6 y el 1. No pasó así y bueno, ahora tienen que esperar a lo que pase en el día de hoy entre Chicago y Toronto, un juego que está muy, pero muy cerrado para entonces jugar y ganar de manera obligatoria. A Juan Valle que lo coja con calma, eso de Miami. Juan Valle es un fanático de Miami. Enfermo, pero enfermo. Fanático de Miami y fanático del escogido. Se hizo fanático con ese equipo de Wade en el 2006. Se hizo fanático de Wade, ¿verdad? Sí, de Wade. Mucha gente se hizo fanático del hit a raíz de esa temporada de Wade. De Wade. Wade gusta muchísimo. Sí. Qué bien, qué bien. Y luego de él, se aumentó esa base en la República Dominicana por la llegada de LeBron, Chris Walsh y compañía, que duraron cuatro años ahí peleando juntos. Es un estilo que gusta el del hit. Sí. La forma del hit gusta. Sí, Miami, Miami. Miami, esos colores de Miami son bonitos. Miami, sí. Qué caro está Miami. Muy caro. Miami te lo confirmó. Wow. Llegó el estado de la tarjeta. Qué caro está. Vamos a ampliar con respecto al partido de Miami y Atlanta y de los Lakers también. Vamos a seguir comentando ahorita más adelante. Uno puede darle espacio a todo. Ayer se jugó Grandes Ligas. Yes. Varios resultados interesantes. Y hablando de Miami. Sí, pero hay que hablar. Sí. Ayer. ¿Qué, qué? No, hay que hablar. Natacha, ¿con quién jugó Boston en el día de ayer? Boston. Con Tampa. Tiene una serie con Tampa. Sí, tiene una serie con Tampa. Interesantísimo. ¿Y quién ha sido el padre adoptivo de los medios? Óigame algo, óigame algo, óigame algo. Óigame algo. Vamos a ver. Ayer varios dominicanos se estuvieron destacando. Sí. En ese partido no se destacó ningún dominicano. Ganó Tampa. ¿Tampa? ¿Ya? Pero es noticia, Tampa. 11 y 0 en estos momentos. Ah, bien. 11 y 0. Y Boston no le puede ver la placa ahora mismo. Han ganado dos juegos. Pero tienen 11 y 0. Eso es noticia. Han ganado 11. 11 juegos consecutivos abriendo la temporada. Ah, o sea que su equipo es Tampa este año. ¿Eh? Te montaste en el barco de Tampa. No, él es el equipo que le gana a Boston. Ah. Y el equipo que le gana al Real Madrid. Y el equipo que le gane a los doyos. Pero, pero, perdón. Pero, perdón. Yo aquí no planteé y dije que Tampa... ¿Tú planteaste el 11 y 0 ahora? No, yo no lo planteé el 11 y 0. Pero dije que Tampa ha sido el padre adoptivo de los Medias Rojas. Desde la temporada pasadora. No, desde hace tiempo. Ahora, tú eres un sinvergüenza. ¿Por qué sinvergüenza? Mira, Franchi Cordero ayer la saca de tres carreras. Y tú empiezas aquí en este programa a hablar de Tampa para darle cuerda, Bian. ¿Qué verdad que son sus papás? ¿Pero qué cuerda, compadre? ¿Qué cuerda? ¿Y si eres yo algún reloj? Pero lo primero que hable de eso, en vez de resaltar la labor de... Pero yo lo dije en el introito ya. ¿En qué? En el introito. Eso suena muy raro. Bastante. Pero lo que este hombre no quiere decir es que Tampa 11 y 0 comandando bien su división. Lo primero que yo puedo decir es lo que yo quiera. ¡Ey! Cuando yo quiera y cuando yo entienda. Usted no tiene que pedir a mí lo que yo quiero decir ahora tampoco ya. No, pero porque usted está mal. Nada más dándole la llaga a los equipos de uno porque pierden. ¿Cómo que le hace? Y como usted no tiene equipo, es lo mejor porque usted nadie lo puede criticar. No, no sufro. ¿Dice tú? No, no sufro. ¿Sufre por otra cosa? ¿Sufre callado? ¿Sufre peor? Claro. ¿Usted ha sufrido callado en el campo del amor? ¿En el campo del amor? No, no, no. ¿Tampoco ha sufrido callado? Usted dijo en Miami borracho que usted tuvo una mujer. ¿Borracho no? ¿De que usted era amante de una mujer? ¡No! ¡Ey! 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 No, por eso me... Hablaste feo, más no hablaste mentira. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ricardo! ¿Y quién es el serio de tu grupo? Está bien, está bien. Óyeme. Señores, no son las ocho de la mañana. ¿Qué le puede ser? ¿Qué le arraiguen ayer? Bueno, que batió ayer para el ciclo. ¡Ey! 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 ¿Por qué? Díganle Franchi Cordero en estos días. Franchi Cordero, serie 10, de Azoa para el Mundo. ¿Le gusta así, verdad? A mí no. Sí, díganle. De Azoa para el Mundo. La sacó en el día de ayer y se ha visto otro pelotero con ese uniforme de los Yankees. ¿La sacó? La sacó, tres honrones. ¿Cómo está López? Y está co-líder de remolcadas junto con Wander Franco para los dominicanos. ¿Quién es el líder de honrones de los dominicanos? Wander, cuatro. Tiene cuatro. Sí. Pues Franchi está ahí con tres. Sí. Líder, co-líder de remolcadas los dominicanos también. Y además de eso, ayer en ese partido José Ramírez Azo, quinto doble, remolcó la primera carrita del encuentro y entonces luego vino Jorron de parte de Franchi. Ayer también, como ya usted decía Don Juan, no es dominicano pero sí toca destacarlo, Luis Arraez consigue el ciclo y se convierte... Oye, me sorprendió este dato. O sea, son muy pocos los venezolanos que han conseguido el ciclo, apenas históricamente. El ciclo olímpico. Qué bueno. Qué bueno. A ti te vamos a hacer un show en el Comedy Club, oíste. César Tobar, uno. Carlos Guillén, Pablo Sandoval, Carlos González y Eduardo Escobar fueron los primeros cinco. Este es el sexto venezolano en todos los tiempos. ¿Sabes cuántos dominicanos lo han logrado? ¿Cuántos? Quince. Wow. O sea, es quince a seis que está esa historia. Quince a seis de dominicanos, pero en cantidad. Los dominicanos lo han hecho más porque Beltré, Adrián, lo hizo tres veces. Por ejemplo, César Cedeño lo hizo dos veces. Carlos Gómez lo hizo dos veces y luego de Andújar Cedeño, Tony Fernández, Alex Rodríguez, Neyfi Pérez, Miguel Tejada, Vladimir Guerrero, José Reyes, Cristian Guzmán, Melgui Cabrera, Félix Pie, Jorge Polanco, Jonathan Villar. Son los dominicanos 17 en total que han logrado el ciclo en Grandes Ligas. También hay que decir que para los Marlins era la única franquicia de las Grandes Ligas que todavía no había tenido un jugador que bateara para el ciclo. Arraez llegó vía cambio en la temporada muerta y fue el líder de bateo de la liga americana en la pasada temporada cuando jugaba para los Mellizos en Minnesota. Y hasta ahora la temporada ha sido increíble para él. El único jugador que podría decirse que es destacable, ofensivamente hablando por los Marlins, vino de la siguiente manera. Dio doble en la primera entrada, triple en la sexta, honrón en la séptima y sencillo en la octava entrada para lograr batear para el ciclo. Arraez fue al clásico. En el día de ayer. Ahora tú vas a hacer la boletilla. En el día de ayer los padres de San Diego ganaron cuatro carreras por dos en donde Manuel Arturo Machado, el ministro de la defensa, tuvo un par de carreras remolcadas. Sin embargo, cuando duermo sin ti y contigo sueño. Sin embargo, Juan José. Y con todo así duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño. Juan José Soto Pacheco, en el día de ayer bateó de 3-0. ¿Cuánto batea Soto? Está bateando en estos momentos 190. Y a mí me está preocupando realmente. No se preocupe por eso, viejo. No, no, no. No se preocupe por el azaroso. No, no, azaroso no. No, azaroso no, porque dígame. No estamos viendo desde la temporada pasada un inicio pobre de Juan Soto, aunque después se arregle en el camino. Bueno, deja que se arregle en el camino. Bueno, pero yo tengo una preocupación, estoy diciendo, porque yo tengo que decir las cosas que yo soy. Yo tengo un gozo en mi alma. Usted no tiene valor. Gozo en mi alma. Que yo no tengo valor de qué. De decir eso. Que le está yendo mal ahora. Que ha empezado mal. Ha empezado mal. Ha empezado mal, claro, en sus primeros turnos ha empezado mal. Hombre, poco juego. Para tú estás ya fundiendo, chico. Lo han cambiado de bate. Lo cambiaron de bate. Pero hay que decirlo, 190 está bateando. Y él no quiere buscar un contratazo, ¿verdad? Tiene que comenzar a batear. El fenómeno. Shohei Otani. Son, son, son. Son, son. Siete entradas. Otani, son. Otani, son. Siete entradas de un hit con seis ponches. Ganó su segundo juego de la temporada. Oigan el dato. De Shohei Otani en sus últimas salidas. Otani. Déjame ver que lo tenía aquí el dato. 19 y le han hecho una carrera. En las últimas tiene un récord para los angelinos. Diez salidas consecutivas permitiendo dos carreras o menos. 0.47 efectividad en 19 episodios lanzados hasta el momento para Otani San. Un saludo para mi pana, Algenis Garrido. Sí, su pana. Que está en sintonía. Mi hermano. Sufrió con Trey Young, dice él. Dice que lo tenía en el Fantasy. Ajá. A Trey Young. Que es un tirador más no un encestador. Ah, ok. Tú sabes que con lo de Otani, también. Ayer, vi esta mañana una imagen en el que tú sabes que los, los, la, los Sampayas de, de, el Chief revisa a los lanzadores cuando terminan la entrada. Y él fue revisado a Otani, porque le veía algo abajo del brazo. Y era el pitch con. Oye eso. Ah, oye eso. Ah, mira tú. Ay, qué risa. Es que no le pasa la pausa, comerciado. Lo catean. Lo catean, lo hacen así. Sí, lo catean. Él sintió algo. Yo tengo amigos. ¿Qué? Cuando llegan a su casa. ¿Qué onda puede ser? ¿A las 3 de la mañana? ¿A las 3 de la mañana? No, porque tú y yo tenemos amigos nosotros que cuando llega a la 1 y pico de la mañana, le vuelen la camisa. Y le revisan el cuello. Ah, pues tú sabes. Claro, el muero. Es que es que a nosotros no se mueva.